Una foto que me mira en el silencio me reclama Un recuerdo cabalgando que atormenta mi cabeza Un te quiero atragantado que quiere salir y nada Mi reproche es por sufrir y por permitir tu ausencia Buscándote en el lado de la cama que solo ha quedado Tan solo se me ofrece tu mirada pero estoy tan solo Sintiendo cada segundo que pasa como algo pesado Gritando en el silencio de mi alma lo que yo me adoro Soñando que por fin llegó la hora y que te tengo a mi lado Y que a ti te quedarás pegadita a mi costado Se me entristece el alma si no está Porque se alarga el tiempo si no viene El corazón me grita sin cesar Que falta poco que tranquilo que me espere Y en un susurro mi secreto te he contado Que haces falta aquí en mi cama y que extraño Tu regreso a tu regreso Y una mirada que penetra hasta mi alma Como sol iluminada y que me dices tú también Se me entristece el alma si no está Porque se alarga el tiempo si no viene El corazón me grita sin cesar Que falta poco que tranquilo que me espere Música Muchos besos que pugnando por salir desde mi alma Gritan fuerte que te quiero que les dé la libertad Esperando que el reloj tenga una carrera alojada A las cinco de la tarde para poderte encontrar Mis besos van volando a tu presencia Es que tanto te extraña Mis manos vuelan a odiarse a tu cuerpo Y te brindan un cariño Tu aroma me seduce lentamente Y me brinda la calma Y celebro que por fin llegó la hora Y te quedas conmigo Te abrazo suavemente mientras digo lo mucho que yo te amo Y que aquí te quedaras Pegadita a mi costado Se me entristece el alma si no está Porque se alarga el tiempo si no viene El corazón me grita sin cesar Que falta poco que tranquilo que me espere Se me entristece el alma si no está Porque se alarga el tiempo si no viene El corazón me grita sin cesar Que falta poco que tranquilo que me espere El corazón me grita sin cesar Juntos a ti Gracias por ver el video.